Desde la Organización Nacional de Trasplantes me gustaría lanzar un mensaje, enviar un mensaje a los pacientes en lista de espera renal y a los pacientes trasplantados. Somos conscientes, y ya así lo hemos transmitido, de que la actividad de donación de trasplante ha disminuido de forma importante en las últimas semanas en relación con la epidemia de COVID-19. Pero creo que es importante resaltar que en estas semanas hemos puesto nuestros esfuerzos en trasplantar a aquellos pacientes en una situación más crítica o pacientes con muchas dificultades para encontrar un donante o un órgano adecuado, como puede ser el caso de los pacientes renales hiperinmunizados. Por otra parte, estamos tratando de resolver todos estos condicionantes que han determinado ese descenso en la actividad. Estamos viendo cómo se va resolviendo la saturación de las unidades de cuidados intensivos, cómo se están asegurando circuitos libres de COVID en los hospitales, de manera que podamos garantizar la seguridad de los pacientes. Y lo que esperamos es que en las próximas semanas, de forma progresiva, se vaya normalizando tanto la actividad de donación como la actividad de trasplante en general y la de trasplante renal en particular. Por eso quiero lanzar un mensaje de optimismo, un mensaje de positividad a los pacientes en lista de espera, a los pacientes trasplantados y a sus familias. Desde la ONT estamos luchando por cada donante, por cada órgano, para sacar adelante los trasplantes pendientes. Estamos trabajando junto con los equipos de coordenación y los equipos de trasplante para garantizar la seguridad de todos ustedes.